Bueno, empezamos, comenzamos. Antes de nada, daros las gracias, porque la verdad es que el tiempo nos ha acompañado y aquí estáis todos y todas, así que muchísimas gracias. Os voy a presentar, nos vamos a presentar los componentes de esta mesa. En primer lugar, tenemos aquí a nuestra alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar. Ella moderará este Pleno por la Igualdad y la que le habla, que soy aquí, la concejala de Igualdad, Mercedes Abadía. Bueno, el acto en sí va a constar lo que es el acto institucional, que es la lectura del manifiesto, y una vez que leamos el manifiesto pasaremos al Pleno por la Igualdad. Paso directamente a leer el manifiesto. Este manifiesto del 8M de 2023, Día Internacional de las Mujeres, es un extracto del manifiesto elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Han sido muchos los avances conseguidos, pero persisten las desigualdades, la discriminación y la violencia a las mujeres por el hecho de serlo. Y ante este hecho no caben tibiezas y no es entendible ser neutrales. El 8 de marzo fue proclamado el Día Internacional por los Derechos de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces es un día de celebración por los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia y de reivindicación por lo que nos queda por alcanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres de todos los ámbitos de nuestras vidas. Es indudable que España es referente en materia de igualdad. Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres, situándonos a la cabeza en el Índice Europeo de Igualdad de Género. Este año nos convoca a la necesidad de afianzar todos los avances conseguidos y no debemos olvidar los colectivos vulnerables, donde las mujeres se encuentran en situaciones de discriminación múltiples, por ser mujeres y por tener una discapacidad, por ser de una raza o etnia concreta, tener una determinada edad o vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población. También tenemos en cuenta a las mujeres del mundo rural y su papel fundamental en el desarrollo de las actuaciones relacionadas con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Desde el ámbito local debemos conseguir, debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local. Esos compromisos se deben plasmar en el diseño y gestión de unas políticas locales que conviertan a nuestra sociedad en motores de transformación, para que continuemos avanzando en derechos de igualdad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, pues tenéis la palabra para ir llamando a cada uno de los representantes y vosotros y vosotras, conforme os vayan llamando, pues acudís al micrófono a leer vuestra moción, de la que vamos a tomar muy buena nota. Así es que tienen la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, en nombre de las técnicas, muchísimas gracias por vuestra participación y vuestro trabajo día a día en pro de la igualdad. Como bien han dicho, van a intervenir los colegios por orden alfabético. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a 6Juan23, cuyas representantes son, el alumnado es Altea Sánchez, Joaquín Galeano y Mariola Maqueda. Tenéis la palabra. Podéis venir. Y Julia Heredia, perdón. Los alumnos y alumnas de sexto hemos investigado sobre los beneficios de una convivencia en igualdad, destacando entre nosotros muchos los siguientes. Mejor ambiente laboral favorece el bienestar de sociedades y desarrollo económico. Crea sociedad más pacífica. En cuanto a la igualdad familiar, podemos destacar que mejora el ambiente familiar, propicia un mejor ambiente para la educación de los niños y niñas, favorece el crecimiento de los mismos, aumenta la autoestima y hay una educación emocional más adecuada. Tenemos que eliminar estereotipos que discriminan a las mujeres. Además de los beneficios mencionados, los alumnos y alumnas de sexto B destacamos lo siguiente. Localidades más diversas e inclusivas. Estudios demuestran que las mujeres líderes tienden a demostrar mayor compasión y empatía y a tener un estilo de negociación y liderazgo más inclusivo. Localidades más seguras. Las amenazas de crímenes y violencia afectan particularmente a las mujeres. Por ello, hay que planificar y diseñar espacios públicos más seguros. Localidades más humanas. Históricamente, las mujeres han estado ligadas a avances en campos como la educación, la infraestructura y la salud a nivel local. Por otra parte, hemos querido resaltar el papel de una mujer de nuestro ámbito local. Se trata de Elisa Isabel Morejón Moreno, primera mujer de Marchena elegida hermana mayor de una hermandad de nuestro pueblo y una de las pocas de la provincia. Desde el 14 de septiembre de 2019, una vez celebrando el cabildo de elecciones de la hermandad de la Borriquita, el cargo recayó sobre su persona. Entonces, Elisa declaraba que no debería ser una noticia que sea hermana mayor por ser mujer, sino por su trayectoria y por su condición personal. Elisa es educadora social en una comunidad terapéutica de la Fundación Emet Arcoiris, ubicada en Montalbán, Córdoba, y experta en prevención de drogodependencia e intervención de menores con trastornos de conducta. Desde que fue elegida hermana mayor, también ha tenido y tiene otra importante labor, que para ella se resume en esta frase, los hermanos mayores tenemos que ser ejemplos de los valores de la hermandad. Como veis, está muy interesante. Ahora damos la palabra a las seis maestras Ángeles Cuesta, a Lucía Barrera y Gonzalo Verdugo. Tenéis vuestra palabra. Moción que presenta el Colegio Maestra Ángeles Cuesta en el Ayuntamiento de Marchena en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. En los últimos años, desde nuestro colegio, hemos venido promoviendo actividades reforzando la igualdad entre sexos, defendiendo la figura de la mujer a lo largo de la historia. Cada 8 de marzo, volvemos a unirnos para dar visibilidad a la lucha entre las desigualdades que actualmente se siguen dando por cuestión de género en la sociedad en la que vivimos. Esta lucha por la igualdad no debe centrarse únicamente un día, sino que es un trabajo continuo y transversal en nuestras aulas, donde fomentamos que niños y niñas rechacen la violencia en cualquiera de sus formas. Por todo ello, desde el CEPTI Ángeles Cuesta proponemos para su aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos. Promover la igualdad en el número de puestos laborales de las empresas y la revisión de los salarios equiparándolos en función del cargo que se desempeñe y no por cuestión de sexo o género. Contar con viviendas de acogida inmediata y temporal para casos de violencia de género en nuestra localidad. Que desde el Ayuntamiento de Marchena y, más concretamente, desde la Concejalía de Igualdad se organicen actividades a nivel de centro como obras de teatro o talleres de coeducación y prevención ante la violencia de género. Dotar a los centros de materiales no sexista que fomenten la igualdad como, por ejemplo, juegos, colecciones de libros sobre igualdad y coeducación. Dar difusión a las mujeres y hombres marchineros y marchineras relevantes en la historia a través de jornadas, exposiciones, etc. Cartel de diferentes actividades para celebrar el Día de la Mujer en Marchena dirigido a diferentes edades y para que conste en el presente pleno don Manuel Montero Flores como director del colegio y representación de toda la comunidad educativa firma la presente moción. ¡Qué alegría! Seis nuestro Padre Jesús Ana Ríos y Rubén Montero Ana Madrizalval y Miguel Ángel Lobo tenéis la palabra. ¿Qué significa vivir en igualdad? Vivir en igualdad significa que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades educativas sociales y laborales. Cuando esto ocurre existe bienestar social y entre todos y todas debemos luchar para conseguir ese bienestar social. Debemos luchar entre todos y todas porque todos somos miembros de la sociedad. Para conseguir este objetivo los alumnos y alumnas de CEIP nuestro Padre Jesús Nazareno proponemos las siguientes acciones. El primer caso es que hay que dar es educar en igualdad. Es importante que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Que seamos libres de elegir actividades, aficiones, deportes, estudios de formación sin discriminación. Desde el colegio se debe impulsar y promover la igualdad, contribuir a prevenir la violencia de género siempre teniendo en cuenta el respeto a los demás y también trabajando en la educación emocional. Implicar a nuestras familias para trabajar y transmitir los valores de respeto y tolerancia hacia la diversidad. Que exista una unión entre familia y escuela pues solo así se conseguirá educar para la convivencia y poder lograr eliminar todo tipo de violencia. Disponer en las bibliotecas municipales y escolares cuentos, libros y películas que contengan el lenguaje inclusivo y que rompa con los estereotipos de princesas indefensas que tienen que ser salvadas por príncipes fuertes y decididos. Como conclusión solo queremos añadir algo más. Los niños y niñas tenemos derecho a vivir en igualdad y esto es tarea de todos y todas. Una de las actividades que se ha llevado a cabo desde el plan de igualdad en este curso 2022-2023 ha sido conocer a otros referentes. Nos ha parecido interesante conocer la trayectoria de hombres y mujeres que han destacado en alguna disciplina. Así, en coordinación con el área de educación física se ha decidido llevarla a cabo un proyecto para conocer deportistas andaluces que han destacado en alguna disciplina. Hemos podido conocer a hombres y a mujeres que han luchado y trabajado mucho para lograr el reconocimiento y medallas deportivas. Aquí os mostramos algunos murales que hemos realizado. También con este proyecto hemos tenido la oportunidad de conocer una reconocida mujer deportista marchirena. Es Alba Serralba Muñoz, campeona de karate de España y tercera en Europa en su categoría. Nos vino a visitar al cole y pudimos realizar con ella una sesión de cumite. También nos habló sobre los valores y principios que se transmiten desde este deporte. Además, hemos podido conocer a otras mujeres marcheneras cuya labor y oficio ha destacado en la historia o está siendo reconocido en la actualidad como a Antonia Díaz Fernández de la Marquen, escritora y poetista nacida en Marchena en 1827 y a Esperanza Romero Carmona, poetisa actual que escribe sobre Marchena, sus lugares y sus costumbres. Seguimos. Ahora tendrá lugar el seis Padre Marchena a cargo de Ana Talavera y Emma Lobato. Moción que presenta el Grupo Municipal Ecoscuela Padre Marchena al Pleno Ordinario del 8 de marzo de 2023 respecto al Día de la Mujer. Actualmente destinamos 20.000 millones de euros a políticas de igualdad hasta el 2025. La principal partida del 91% de los fondos se dirige a bonificaciones, a la contratación, prestaciones, por maternidad y complementos de rentas. Además, 320 millones de euros relacionados con la violencia machista así como en mecanismos de recuperación y resiliencia. de este dinero 232 millones es decir 3,7% fomenta la igualdad de oportunidades. El 2% va destinado a la dirección y servicios generales. El 1% es decir 7 millones de euros se dedican a políticas de igualdad de trato y diversidad. El gasto presupuestario se ha incrementado con respecto a 2022 un 12,1%. Pero a pesar de este esfuerzo económico y social España ha obtenido una puntuación del 74,6 puntos sobre 100 alcanzando la sexta posición en el índice europeo de igualdad de género. Estos datos nos muestran que vamos avanzando hacia la igualdad de género pero no al ritmo deseado. Por tanto solicitamos al pleno de este ayuntamiento empezar por las bases es decir el corazón de los pueblos. Los siguientes acuerdos. Acuerdos. Primero un plan de igualdad municipal que parta un diagnóstico real de la población femenina que se inicie y se vele por una formación base en todas las instituciones orientadas a las inquietudes tempranas pero que después se pueda responder desde el propio municipio al acceso al trabajo para el que se ha formado de una manera igualitaria. Hacer que se cumplan las contrataciones únicamente el requisito de formación que se prescribe y nunca de índole de género. Segundo que se ayude por parte del plan de igualdad municipal a incentivar la educación en valores de convivencia en igualdad en todas y cada uno de los ámbitos de la sociedad marchenera a través de programas iniciativas formación actividades tipo actividades de acceso a las prácticas de empleo para jóvenes Marchena 8 de marzo de 2023 Continuamos con el Colegio Santa Isabel a cargo de Marta Pérez y Álvaro Prat cuando queráis. Desde el Colegio Santa Isabel queremos ayudar a alcanzar los objetivos de igualdad recogidos en la Agenda 2030 en la que se impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Para ello pedimos al Ayuntamiento de Marchena y a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo conformamos lo siguiente Fomentar la educación para corregir las posibles desigualdades de género Realizar actividades formativas en los colegios para potenciar los valores no sexistas Garantizar la igualdad en el deporte dotando de los mismos recursos a los equipos masculinos y femeninos Afianzar la política de equidad laboral ofreciendo las mismas oportunidades para hombres y mujeres Desafiar los estándares de belleza respetar a la persona de forma íntegra Estas maneras de contribuir a la igualdad de género entre hombres y mujeres hay que entenderlas siempre comprendiendo un concepto más amplio que el de la propia igualdad el concepto de su paridad que supone dar a cada cual lo que le corresponde según su naturaleza o condición por eso sin paridad no existe igualdad a la que tanto aspiramos bueno pues oídas vuestras mociones tengo que daros la enhorabuena por vuestros contenidos a todos los colegios que habéis participado sabéis que me gusta siempre hacer un resumen breve de lo que habéis aportado y comenzando por el colegio Juan 23 quiero destacar que habéis dicho que cuando tenemos un mejor ambiente laboral en igualdad pues conseguimos más prosperidad cuando tenemos un mejor ambiente familiar en igualdad donde en el seno del hogar se vive esa igualdad entre los niños y las niñas entre los padres y las madres pues se da mayor felicidad habéis pedido mayor educación en igualdad porque eso fomenta la autoestima habéis pedido menos estereotipos discriminatorios que pongan a las mujeres a tener que ser el estereotipo de belleza y eso es contrario a lo que pretendemos en nuestra educación cada persona tiene su físico su forma de ser y todos somos igual de válido igual de guapo igual de guapa en nuestro entorno y en nuestro y en nuestro grupo de amigos y no tenemos que discriminarnos por ningún motivo físico ni de raza ni de religión y por supuesto de género que es lo que hoy más se está tocando habéis apostado por la inclusión por la empatía por el mayor liderazgo y empoderamiento de la mujer porque le ofrece mayor seguridad que en las empresas públicas pues en los espacios públicos perdón tengamos unos entornos más seguros para vosotras mira precisamente en este sentido ayer un grupo de niñas que van a un gimnasio que está en el polígono nos trasladaron que se sentían un poco asustadas por la oscuridad del camino ya hemos puesto los servicios eléctricos a mirar ese tramo para que haya mayor iluminación esas son las políticas que el ayuntamiento despliega cuando pedís mayor seguridad en los espacios públicos y luego habéis destacado la figura de Elisa como primera hermana mayor de nuestro pueblo quiero recordar a la primera pregonera a Sor Teresa es un pueblo que por primera vez tiene juezas en los dos juzgados tiene una registradora de la propiedad y bueno el ayuntamiento también por primera vez lo encabeza una mujer por lo tanto Martina es referente en romper esos techos de cristal y así en esas políticas tenemos que seguir el colegio Ángeles Cuesta pues en esa misma línea quiere seguir luchando por las desigualdades esa lucha por la igualdad no debe de ser de un día como bien ha dicho el compañero tiene que ser todos los días en todos los lugares y en todos los entornos y haber desplegado la necesidad de que haya igualdad en las empresas que haya puestos de trabajo en igualdad para hombres y para mujeres con igual salario y no discriminar a las mujeres que cobren menos por el hecho de ser mujer habéis solicitado en Marchena una casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género bueno aquí tenéis que entender que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes tienen unas competencias restringidas y que este tipo de políticas corresponden a administraciones superiores pero si podemos nosotros como ayuntamiento pedir a esas administraciones superiores que en Marchena pues construyan y doten del personal necesario una casa de acogida y la señora concejala ya ha tomado nota para hacer esa petición institucionalmente también habéis pedido mayores actividades como teatros talleres bueno sabéis que dentro de la concejalía de igualdad junto con las técnicas de igualdad y en colaboración con vuestros educadores coeducadoras y la comunidad educativa y todos vosotros y todas vosotras cada año nos esforzamos en hacer distintas actividades en el seno de cada uno de los centros no solo en este día sino también el día contra la violencia de género y como habéis dicho no deben de ser un día o dos tiene que ser todos los días que vosotros trabajéis en la igualdad todos los días junto con las administraciones y habéis pedido también dotar a los centros de material no se exista evidentemente las delegaciones de educación que son los competentes en la dotación del material educativo pues vamos a hacer esa solicitud también que nos habéis trasladado puesto que no es el ayuntamiento el que dota de los materiales pero podemos transmitir esa petición de vosotros y así lo vamos a hacer habéis también pedido hacer actividades para renombrar a nombres de marcheneros y marcheneras que destaquen por su trayectoria y por su lucha por la igualdad yo creo que es una actividad que se puede pensar para las próximas que hagamos de que vosotros hagáis una labor de investigación junto con vuestro profesorado para ver qué figuras marcheneras hombres y mujeres queréis poner como referente de vuestra educación y de vuestros valores eso está muy bien pensado con respecto al colegio Padre Jesús bueno pues en la misma línea mientras mayor igualdad mayor bienestar social educar en igualdad en todos los entornos abolir la violencia el respeto a los demás implicar a la familia en los valores del respeto y la tolerancia que la biblioteca del cole y la biblioteca municipal tengan más fondo en su bibliografía que la lectura de esos fondos conlleven a pensar en la eliminación de los estereotipos sexistas y también habéis destacado una figura en el deporte mujer que ha sido referente en vuestro estudio que es Alba Serralbo que es campeona de cumite y de karate y tenéis que saber también que Marchena cuenta con más mujeres jóvenes deportistas y campeonas de España como puede ser Ángeles García que sabéis que es campeona de España en boxeo como Marta García que es jugadora de baloncesto profesional y ha jugado en la NBA de América de los Estados Unidos tenéis las hermanas Siles que son campeonas de pesca de España y así hay un montón de figuras jóvenes y deportistas en Marchena mujeres que podéis tener en ese referente con respecto al colegio padre Marchena pues han expuesto cómo se distribuye la inversión con respecto a las administraciones de todo lo que se destina a las políticas de igualdad aquí intervienen todas y cada una de las administraciones el fondo económico se deriva desde Europa a los gobiernos estatales de los gobiernos estatales a las comunidades autónomas de las comunidades autónomas a las diputaciones y de las diputaciones a los municipios Marchena ha recibido fondos tanto del gobierno de España de la administración autonómica de la diputación para desplegar pues todas estas cosas que estamos haciendo hoy que hacemos durante el año para tener a vuestros coeducadores en plantilla y para que sigamos avanzando en esto en estas políticas de igualdad el ayuntamiento de Marchena cuenta con un plan de igualdad antiguo que ahora se está haciendo actualizando con las nuevas normativas tanto un plan de igualdad municipal como un plan de igualdad de empresa los dos instrumentos justamente hay una empresa contratada en estos momentos que los están desarrollando y que las técnicas de igualdad y la concejalía y los recursos humanos municipales participan junto con los concejales de las áreas en desarrollar esos instrumentos que dentro del seno municipal y dentro de las políticas de igualdad municipal pues sirven de soporte para llevar a los ciudadanos y ciudadanas todas las políticas que nos sirven para seguir manteniendo y defendiendo estos valores de la igualdad y por último tenemos a nuestro colegio de Santa Isabel que ha mencionado la agenda 2030 ha mencionado el compromiso internacional por la igualdad ha utilizado la palabra empoderamiento empoderamiento de mujeres y niñas ha defendido que tiene que haber mayor educación en igualdad más actividades formativas más igualdad en el deporte entre hombres y mujeres y dotar de las mismas herramientas los deportes que practican los chicos y las chicas dentro de las políticas laborales que también se defienda la igualdad entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo y en el salario y luchar contra los estándares de belleza por mayor igualdad y entre los hombres y las mujeres yo creo que todo lo que habéis expuesto hoy en estas mociones pues deberían ser aprobadas por unanimidad estoy con todos vosotros y con todas vosotras en que todo lo que habéis traído es absolutamente necesario os voy a dar dos reflexiones para que os llevéis a casa porque la generación mía y la de vuestros padres pues se han criado en una educación que no ha sido tan avanzada en igualdad como la que estáis teniendo vosotros y mis abuelos y mis padres que serán vuestros abuelos y vuestras bisabuelas las que podáis disfrutar de ella y bisabuelos pues todavía se han criado en menos igualdad entonces en nuestros clichés en nuestro cerebro se meten cositas que no nos damos ni cuenta y os voy a traer dos de ellas y os pregunto ¿habéis oído alguna vez decir detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer? ¿habéis oído esa frase alguna vez? detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer esa frase muchos de vosotros a lo mejor no lo habéis ni oído pero otros muchos lo habéis oído y vuestros padres seguro y vuestros abuelos y abuelas con seguridad y ahora decimos ¿por qué detrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer? ¿por qué no puede estar al lado? al lado de un gran hombre hay una gran mujer eso es la igualdad y la otra reflexión que os hago seguro que habéis oído muchas veces si no entre vosotros a lo mejor a vuestros padres a vuestras madres uy pues la película de ayer fue un coñazo o habéis oído pues el partido de fútbol estuvo cojonudo y por qué lo malo tiene que ser un coñazo y lo bueno tiene que ser cojonudo ¿veis? ¿veis? esos son los clichés machistas que tenemos que sacar y con estas dos reflexiones creo que vamos a votar a favor por unanimidad con un fuerte aplauso estas mociones que hoy nos traen vamos a ponernos de pie todos vosotros aquí delante para hacer la foto y bajáis ¿vale? ¿eh? ¿no? ¿no? estamos ahí ¿no? 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 Gracias.